El tema que voy a exponerles es sobre periodismo de investigación. Voy a tratar de que sea de la forma más sencilla posible. El periodismo tiene como base las preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son las cinco preguntas básicas de la noticia. Si no conocemos, por ejemplo, o no sabemos qué sucedió, pues no conocemos un hecho. Y hay una sexta pregunta. ¿Por qué? Respondernos, o al menos preguntarnos por qué, es básico para una investigación. De ahí partimos. Voy a ponerles un ejemplo. Un hecho que a mí me llamó muchísimo la atención. Es un hecho reciente. Una adolescente fue encontrada en Cancún después de haber desaparecido en noviembre de 2020 en la Ciudad de México. La prensa dio a conocer el hecho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Hasta ahí. ¿Cómo sucedió? Eso no lo precisó muy bien. O sea, ¿cómo desapareció la chica? Y menos el por qué. ¿Por qué desapareció? Para un periodista de investigación son básicas la curiosidad y la intuición. Por ejemplo, esta es la foto de la casa donde supuestamente estuvo retenida la chica. Esta foto la publicó un diario. Ahí vemos que arriba de la reja hay doble cerca de púas y no es cualquier alambre. Son dos cercas de esas que se llaman concertinas. Hechas para atrapar y causar graves cortes a las personas que intentan atravesarlas. ¿Esas cercas eran para evitar que alguien saliera o que alguien entrara? Otra duda es si realmente esa casa es la casa donde estuvo retenida la chica. Como primer punto, eso lo tendríamos que verificar para no partir de datos falsos si es que decidimos realizar esta investigación. Para tomar esa decisión no basta con tener curiosidad. Tenemos que tener más pistas de que el tema es realmente importante para ser investigado. Una pista podría ser el hecho que se dio días después cuando otra adolescente desaparecida en la Ciudad de México fue encontrada en Cancún. Los medios solo dieron a conocer que esta chica desapareció desde enero. Es decir, llevaba 10 meses desaparecida hasta que la encontraron. No investigaron cómo ni por qué desapareció. Hasta ahí tenemos dos hechos que coinciden aparentemente en un patrón. Menores de edad desaparecen en la Ciudad de México y son encontradas meses después por la policía en Cancún. Dos casos similares son sin embargo muy pocos. Pero bueno, para efectos prácticos y para este tema podríamos iniciar la investigación. Debemos primero plantear nuestra hipótesis para saber qué vamos a investigar. Una hipótesis podría ser los casos de menores desaparecidas en la Ciudad de México y encontradas en Cancún están relacionados con la trata de blancas o con la explotación sexual. Nuestra investigación deberá estar enfocada en probar esa hipótesis. Debemos recurrir a fuentes oficiales y extraoficiales. Recabar información de más casos. Profundizar en los dos casos que ya conocemos. Ubicar domicilios, lugares, reunir testimonios. Solicitar información a las autoridades correspondientes, en este caso la policía y las fiscalías. Acudir a organismos e instituciones que investigan la trata de personas. Todos los datos que vamos a ir reuniendo los tenemos que cruzar o cotejar con dos o más fuentes para descartar cualquier engaño o que otras personas utilicen la investigación en su provecho. Algo importante es proteger a las víctimas o testigos que podríamos ponerlos en riesgo si difundimos su identidad o sus nombres. Esto es sumamente importante. Esos datos se deben reservar. Si logramos comprobar nuestra hipótesis, si logramos que nuestra investigación pueda ponerse a prueba ante cualquier cuestionamiento, entonces empezamos a darle forma al texto para presentarla. La redacción de una investigación periodística contiene la mayoría de las veces varios géneros, como la crónica, la entrevista y la semblanza. Por eso se llama gran reportaje. Lo que no debe incluir son los géneros de opinión. No podemos emitir nuestra opinión. Los hechos que vamos a narrar ya comprobados van a generar por sí mismos la opinión de los lectores o la opinión de las audiencias. Nosotros en eso no debemos de interferir. Como último paso está la publicación del texto y la forma o los medios en que se decida que se va a difundir. A ver, demos un repaso. Primero, hay que ubicar un tema que podría ser investigado. Segundo, hay que plantearse una hipótesis a comprobar. Tercero, hay que buscar y consultar a nuestras fuentes de información. Cuarto, hay que analizar los datos. Hay que cotejarlos y cruzarlos entre más de dos fuentes y proceder a la redacción del texto. Ese proceso se ve sencillo, pero es de lo más complicado en el periodismo. Una investigación periodística nos puede llevar semanas, meses o años. No es una nota que podamos entregar pasado mañana. Y de acuerdo al tema puede exponer la seguridad de las y los periodistas. Se necesitan además recursos. Por eso son pocos los medios que hacen investigación, aunque en años recientes, asociaciones civiles como por ejemplo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad se han asociado con medios de comunicación para realizar investigaciones periodísticas. Así se generó, por ejemplo, el gran reportaje de los piratas de Borges que trata sobre el despojo del patrimonio estatal que finalmente llevó al exgobernador a la cárcel. O más recientemente, está la investigación que dio pie al gran reportaje de la mafia de la Riviera Maya, bandidos globales de cajeros. Este gran reportaje trata sobre la red internacional comandada por el rumano Florian Tudor, quien a raíz de esto fue capturado y encarcelado hace apenas unos meses. Bueno, espero que les haya servido esta breve introducción para que tengan más o menos una idea de lo que es el periodismo de investigación. Muchas gracias.